con Tamara y con uno de los temas que ya nos contó Alguito Tamara. Totalmente, Dani. Vamos a hablar de la docuserie del Comandante Ford. Estamos hablando de Ricardo Ford. Se estrenó ayer, en el día de ayer, por la plataforma Star Plus. Y si quieren, podemos repasar el trailer y hablamos un poquito. Dale, hacemos. Vamos. Por favor, te lo pido. Sí, hombre, chicos, o nié, pensé que mi vida iba a ser así. Iba a tener muchos besitos. Y de repente me iba a morir. Después iban a hacer una película de mi vida y toda la historia de mi vida, bla, 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 bla. ¿Vuelve la magia? Yo, Ricardo Ford. Yo no sé si fue un buen padre o no, pero era el mío y lo extraño. ¿Qué amo? Últimamente pienso en mi papá todo el tiempo. Cuando pienso en él, trato de entender cómo puede sentirse distinto en esa época. Cuando ellos nacieron, él decía, papá Gustavo y papá Ricardo. Y ellos dijeron, no, papá Gustavo no. Papá y uno solo, Ricardo. A la gente, por lo general, no le caen bien los millonarios. Pero a papá lo amaban. Gracias, papá. ¡Ay, qué lindo! Estoy maravillada de este hijo que tengo. Ricardo, ¿cómo andas? ¿Qué hacen acá? ¿Por qué hacen esta ecografía? No me interesan. Mamá, a mí me jodas. Vos sos mi seguridad. Volví el horror. Está perfecto ese traje, me tocó queñado y me jodas la pelota. El gran problema entre Ricardo y mi papá era que a Ricardo no le gustaba trabajar y eso a mi papá lo ponía loco. No es que tenga miedo, pero tengo que hacerlo todos los días y esto y es un desastre. Aprendí de mi papá que hay que vencer la dificultad. No hay excusas. Soy todo de mí y la gente no se da cuenta que estoy mal, pero bueno, es la idea, que yo debes seguir. No te vas a caer, quedar pléjico, pero sí parejico. ¡Guau, qué fuerte! Bueno, muy, muy fuerte. Se estrenó en el día de ayer estos cuatro episodios en la plataforma, como le decía, Star Plus. Y aborda la vida de él desde lo más íntimo y más duro hasta, bueno, su faceta más de celebridad. Sí, mediática. Una celebridad, exactamente, lo logró. ¿A qué precio? Bueno, también habla un poco, ¿no? Ángel o demonios, simplemente extraordinario es lo que dice el tráiler. Y Andre, vos, ¿qué sensación tuviste cuando...? Yo estaba leyendo en un momento la expectativa que había en las redes sociales de los que son muy fanáticos de Ricardo Ford, porque eso es lo que, digamos, la fascinación de ese personaje tan excéntrico y además creo que como que nadie lo podía abordar, ¿no? Entonces era una sensación. Yo lo conocí y también estuve charlando con él mucho tiempo. Era como muy obse en ese sentido, en el sentido de las relaciones, ¿no? De la pertenencia. Lo vemos ahí, ¿no? Vos sos mío. Vos sos mi seguridad. Exacto. Esto tenía mucho que ver el clan que él tenía alrededor y él les daba trabajo, obviamente. Pero bueno, hay muchas aristas de Ricardo Ford. Pero lo que les decía, vuelvo al punto del tema de las redes sociales, es la fascinación que la gente tiene por este personaje, que no sé, no soy socióloga, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con eso, con lo excéntrico, con su origen. Ahí vemos a su hermano Eduardo Ford diciendo a papá lo que más le molestaba de Ricardo, era el que no le gustaba trabajar. Pero por otro lado, vos veías la devoción que tenía él de hacer su propia serie, de cantar, de actuar, de bailar. Sí, sí, de moverse. Exactamente. Totalmente. ¿Y qué sensación tuviste viendo ese primer capítulo? Recordemos que son cuatro, como decía Tamara. Sí, exacto. Bueno, vi algunas imágenes que no las había visto, que tienen que ver más con la intimidad. Y después vi como algo medio repetido. Hay que darle tiempo, yo no vi el resto de los capítulos. Voy a hablar por lo primero, ¿no? Por el primer capítulo. ¿Cuánto dura el primer capítulo? Treinta y pico de minutos. Sí. No es una serie extensa, sí hay mucho, y hay mucho relato en on. Claro. En off, perdón, donde no aparecen los personajes. Me parece que este es como un acierto, está bueno. Pero bueno, y también esto de, bueno, ahí lo veíamos a Eduardo, que es la pareja o la expareja de Rocio Marengo, pero no se lo ve a Jorge, ¿no? Porque siempre mantuvo como ese perfil más bajo. Recordemos que ellos eran tres hermanos que dirigían esta empresa, nada más, ni nada menos que Felford. Digo, ¿no? Para tener una idea, la dimensión. Él se abre del clan y dice, lo mío es ser artista. Claro. Pero a su vez, él necesitaba. No, no, pero a su vez, él era parte de la regalia de la empresa. Claro, claro. Lo que hizo en un momento fue vender su parte para poder, obviamente, darse los gustos de Millonario, porque lo veíamos, ¿no? En esta situación súper excéntrica, que no escatimaban gastos. Estuvo también en Showmatch. Y también muestran un poco. No, hizo por todos lados. Hizo de todo. Sí, pero en Showmatch empezó como a mostrar esta faceta de que podía cantar, de que podía bailar. O tal vez, también el programa, por tener tanto rating, lo mostró de otra manera, ¿viste? Que siempre hacían como especiales de él, que entraba con el caballo. Al programa le venía muy bien que él estuviera, porque el que él estaba, explotaba el rating. Explotaba, explotaba. Uno de los hijos lo dice, o la hija. Y Felipe. A los millonarios la gente no los quiere y no pasaba eso con mi papá. Claro. O sea, palabras más, palabras menos, ¿no? Que había como una fascinación por él, lo veíamos ahí cuando iba en el auto, baja el vidrio. En el lugar que estaba, se llenaba de gente que quería tocar algo. O lo amabas o lo odiabas. Claro. Era este tipo de personajes. O Ángelo de Moño, como dicen. Ángelo de Moño, pero era extraordinario. Y si lo odiabas, también era por... Porque tenía unas contestaciones que decías, pero bueno, tengo que pelear, me tengo que discutir, porque... O las cosas que decía, digamos, sobre las operaciones. Por ejemplo, lo veías todo el tiempo también sometiéndose a muchas operaciones. Sí, y a la vez era como... A ver, no quiero decir como... Sí, como un niño, como medio desprotegido. Por ahí a las 3 de la mañana te sonaba el teléfono y era él. Gracias. Ay, pero bueno, necesitaba, digamos... Contención. Tal vez, o charlar, o hablar. O un día te aparecía acá en el estudio sin avisar, sin nada, y te traía, no sé, un huevo de pascua gigante. Me acuerdo que un día apareció en BDB, que estábamos trabajando. Estaba Ángel de Brito conduciendo, Mariana Abrey y yo, y un día apareció con un huevo gigante. Y recién se lo empezaba a conocer. No era tan conocido. Nosotros no entendíamos nada. Un huevo felford, por supuesto. Enorme, claro, enorme. Creo que Ángel tuvo que ponerle la pata arriba del celofón porque no lo podíamos romper. Tenía esas cosas. Era como muy... Siempre el círculo más íntimo, siempre decía lo mismo, ¿no? Como que era muy davivoso, como que no le importaba a él. Si, bueno, necesitabas algo, bueno, te lo doy. Sí, pero era de pertenencia. Y tenía, bueno, también pasó con las mujeres. Claro. Por supuesto, Virginia Gallardo. Hemos visto muchas mujeres que han pasado por la vida de él. Se hablaba mucho de esto, eran novias reales o no. Bueno, en fin, un montón de cosas, pero lo que siempre rescataban era esto, ¿no? De la generosidad. Exacto, de la generosidad. Que no se ve mucho en muchos millonarios. No, no, no. Generalmente los que más tienen es los que más agarrados son. Y también... Perdón, Tami, pero esto que decía, él tenía tanta devoción por la cámara, digamos. Por estar frente a una cámara y encuentra en Showmatch esa posibilidad, retroalimentado también por Marcelo. Entonces, había como ese ida y vuelta permanente. Él quería exponerse, quería ser un artista. Sí, bueno, muchas veces Marcelo lo dejaba en ridículo, vamos a decir la verdad también. Muchas veces, pero a él no le importaba. O sea, ¿qué me importa? Si total yo te sirvo, no me servís. No, cuando da ese discurso, hay una parte que da un discurso y Marcelo hacía caras, ponía caras como diciendo, bueno... O cuando llegaba a los polos, los autos. También. En el recorrido de los autos, que Miami. Pero también cuando él murió, creo que impactó mucho en la sociedad. Bueno, a mí me dijeron si me murió Ricardo y yo era como... Como, ¿no? Aparte el hombre joven. El hombre joven. Pero ya venía muy lastimado. Pero también vi que murió en sus términos, ¿no? Esto de no perdió el humor, no perdió la energía. Y se iba a internar y cantaba, mirá que Ricardo no te podés hacer más nada, no me importa. Él, digo, quiso ser una celebridad, lo logró y fue su fin. Murió como en sus propios, ¿no? En algún punto. Lo único que le quedó pendiente, creo... Bueno, a ver, quiero ser respetuosa, porque está muerto. Hay dos niños jóvenes y hay toda una familia. Creo que una de las cosas que le quedó pendiente mediáticamente, a eso me refiero, mediáticamente, es haber estado en lo de Mirta Leram. Sí, ¿no? Ah, mirá vos. Es verdad. Nunca logró la posibilidad de que Mirta lo invitara. Y eso siempre lo decía. Mirá vos. Y le da... Sí, sí, sí. Guau. Y también imagino que, bueno, la crianza de sus hijos en los 15, ¿no? También muchos momentos que quizá quería compartir. Pero bueno, ahí lo veíamos en las fotos también haciendo lo que quería. Pero a lo último, como bien lo decías, Dani, venía lastimado. Venía bastante lastimado. Pero bueno, si les parece, vamos a compartir a un fotógrafo que lo conoció mucho, a Ricardo Ford. Y este es su testimonio. Escucha. I don't know who it was, but somebody told me, you have to photograph this guy. He's spectacular. And that's how I met Richard. I didn't really know what to expect. He was alone. He didn't have a group with him or anything. And, well, you know, looking at him, you'd think he would be stuck up. But he was very warm and very, very sweet, very humble person. The rumor was that he was all fake, and it really bothered him. With me, he was just very sincere and honest. We talked about these things. He told me that he would wake up in the middle of the night and inject growth hormone to make his skin look softer. I guess it worked because his skin was really amazing. I have to say that Richard really was his own creation. He did all these things because that's how he wanted to look. He was like walking art. The problem was maintaining it. Well, what he said, right? Because it was his own creation. Exactly. He wanted to look like it. It was like an art living, right? Total. Permanentemente. It's true. The skin was... Aterciopelada. It was impressive. It was impressive. 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 And, well, even when... Igual siempre fue muy lindo Ricardo Ford. I mean, more than that he had done... Transformations. Transformations. Siempre fue muy lindo. Fue a very beautiful. Sí, a mí desde afuera, digamos, me causaba... Digo, cuando lo veía cada vez con una nueva operación, digo, ¿para qué? Ay, sí, sí, era muy impresionante. Era como muy impresionante y como... Él también en un momento lo dice en el tráiler que presentaste, que él sabía que se iba a morir, que se iba a hacer la serie de él, inclusive. Sí, era como que... Sabía que no había algo con el paso del tiempo, ¿no? Exactamente. Me parece que sabía que no iba a llegar a viejo. Totalmente. Y él mismo lo dijo. Él lo dijo. Y esto que él tenía también era una adicción a la cirugía. Esa es una enfermedad también. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero ahí, mirá, él lo veíamos y siempre fue muy apuesto, siempre estuvo muy entrenado, muy marcado. Murió como en su propia ley, ¿no? Pero bueno, es una muerte, por supuesto, que ha golpeado muchísimo al medio también, ¿eh? Al medio porque por lo tan mediático que fue en un momento era verlo en diferentes canales y a veces enojado y a veces con un amor tremendo, digamos, un personaje así. Me parece un gran acierto lo de la serie. Totalmente. Estas imágenes que veíamos recién del fotógrafo son de la serie. Exacto. Exacto. Y el testimonio también. Y el testimonio. Tan ganas de verlo como para conocer y entender un poquito más a este personaje. Y en algún punto yo siempre decía esto, de que siempre fue leal con él. Él quería hacer eso. Sí, sí. No, no, no. Es que, bueno, aparentaba una cosa. Él quería hacer eso. Él quería hacer eso. Quería llamar la atención. Quería llamar la atención de los demás. Pero en definitiva estaba como, me daba la sensación a mí, como solo, esto que decís vos, ¿no? De que la fama, la fama y el mostrarse. Sí. Y, bueno, y tantas cosas que hizo Ricardo con, bueno, a ver, de poner su propia obra de teatro con millones. ¿Se acuerdan? Fortunas. ¿Cómo se llamaba esa obra millonaria? ¿Fortuna? Y una que yo le llamo Fortuna, me parece. ¿Fortuna? Sí. Después, el tema de los locales. El tema de, porque en un momento tenía una marca de ropa al principio. También. Sí. Bueno, los gatos. ¿Te acordás que tenía los modelos que se llamaban los gatos? Los gatos. Que iban a los programas con él, una agencia de modelos. Blanca, Blanca, White, algo así se llamaba. Tú de todo. Muchos pasaron por la vida de Ricardo. Sí, exactamente. Y, bueno, y ahí mismo también se van a encontrar también con diferentes voces, como decía bien André, porque, bueno, viste Graciela Alfano, Moria Kazan, un montón de personajes y artistas que también van a poder escuchar y ver. Así que, bueno, es una serie cortita, me parece que está buena, 40 minutos cada episodio, cuatro nada más, en la plataforma Star Plus. Así que, quien quiera verla, ponme cuenta. ¿Te dan ganas de abordar el segundo capítulo ya? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que hay una cuestión periodística también que me... Interesa, claro. Claro, que me interesa. Totalmente. Algunos la han criticado muy mal porque decían que era como un editado de momentos. Y, bueno, también es una docu. Claro, es una docu-serie. Es una docu-serie. Está perfecto. Vamos a estar atentos, la vamos a ver y vamos a seguir. Sí, por supuesto. Vamos a seguir comentando.